¡Suscríbete al canal! Y mi regalo para ustedes es entretenerlos con cada video que yo hago, ayudarlos, así que espero que sean felices, así que a disfrutar y una feliz navidad nuevamente. El día de hoy les traeré la review de Radamel Falcao García porque es un super jugadorazo, aquí se los voy a mostrar y aquí está Radamel Falcao García, vamos a ver los stats, 84 de media, comprado por 18 mil monedas, 73 de ritmo, 86 de tirojo porque ese tiro es impresionante, realmente le pega bastante bien a la pelota, de volea, de todo, es que es increíble, 70 de pases, 77 de físico, 40 de defensa y 82 de regate, este jugador realmente me ha impresionado bastante, tiene 26 partidos jugados, 18 goles, 8 asistencias, me ha gustado muchísimo, realmente no tiene más goles porque yo normalmente utilizo dos delanteros, antes cuando utilizaba un solo delantero, el que recibía y marcaba todos los goles, pero pues esta vez tengo a Radamel Falcao, me impresiona mucho este crack, yo lo utilizo con una plantilla colombiana y pues quiero que vean también sus stats in game, tiene 4 de pie débil y tiene 3 de skills y realmente cuando le llegan balones hasta por arriba tiene un salto más de 90 y también el cabezazo más de 90 que lo hacen que defina bastante bien en el juego aéreo, así que aquí está Radamel Falcao García, se los voy a mostrar aquí in game, stats in game. Les quería mostrar ya que estamos en el principio del partido, el uniforme que tengo es el uniforme que me dieron por ser oro mensual, así que aquí está el uniforme de oro, es increíble, está muy chévere. Aquí está a punto de empezar el partido, aquí ustedes pueden pausar el video para mirar más a fondo las estadísticas, aquí está Radamel Falcao García, 84 de media es el capitán, aquí como les digo tiene salto 98 que es lo que destaca este jugador, visión, posición, ataque 89 y reacciones 86, continuamos curva 90, control del balón 85, penales 90, le pega bastante bien en los penaltis, cabeceo 97, este es un jugadorazo y 90 de voleas, continuamos mirando 30 de edad, delantero centro, colombiano, pie derecho, tiro colocado, rematador de cabeza y pasar delantero son los rasgos, especialidades, amenaza aérea la de este crack, así que pues espero que les guste mucho la review, ahorita a continuación les traeré unos cuantos goles, espero que los disfruten, que se prueben este crack porque está muy barato y pues muchachos, aquí la lleva Falcao, espero que les guste mucho, recuerden de dar su buen like, suscribirse para seguir trayendo más videos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, chao chao. ¡Suscríbete a todos! ¡Gracias! 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 Vengo con FIFANCISCO, nadie le hace sombra, Deportes Tolima reafirma su trayectoria, mi hombría es sombría, en las plantillas me nombran porque mi categoría, alegoría es forma. Cuando los astros coinciden, salta al campo Colombia, pasan la eliminatoria, si juegan James Rodríguez, los sueños se consiguen estando despierto, por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré, hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré, hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies Yeah, es el FLAV tío, confi Francisco en el canal Suscríbete para más vídeos como este No lo dejes escapar